Esto que se llama Sorrío para la raza de San Blas, compadre Y este es el show de mi compa Sorrío Dale viejo No cabe duda, hermosa clamón esa noche de mi compa Sorrío Vélele compa, huélele Al otro lado el río de mi tan Sorrío Andaba de esta bonita y esta perdido Arigón, ya viene de un palo y estaba malo En la hacienda del camino De ahí se fue a caminar porque andaba malo De tanto que le dolía la rabatía Porque andaba haciendo doña y era el rebaño De las pollas de la encina Decía chinchas al daño de las gamañas De de si hasta sepa rodrino y despides Porque te venden las locas porque son flacas Y que las pagan baratas La pobre de hoy en vez de que se la aporta Lloraba por otros bales, por los rurales Porque le habían traído a los hijos que se han inscrito En las tropas federales Y yo quisiera ser un pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Y yo quisiera ser un pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque quería un paguito y el pavo no lo quería Vamos a enviar uno de los temas de los más nuevos por ahí en el repertorio Y de las grabaciones compadre también Para aquellos que ya la conocen Aquellos que ya la conocen y traen por ahí Les unieron su teléfono porque ya escuché varios por ahí Y la solicitaron Se llama Pase en este amor Ahí tenemos saludos a la blanca De Ticati y a todas las familias ¡Salud! ¡Ay, la bonita! ¡Ay, la bonita, mija! ¡Ay, la bonita! ¡Ay, la bonita, mija! ¡Ay, la bonita, mija! Si te preguntan por qué fue que regresé No les metas ni les leyes la verdad Diles que volví porque te quiero Te volví porque te amo Porque extraño tu calor Si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no vives Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidan Hace que eran sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidan Hace que eran sobre la cama Y a ellas le damos un saludo Para la familia Castro, coronel Para Less y Víctor Y estas son los amigos Para Nubia y Miguel Con mucho camino Ahorita le agradecemos a Miguel La Pada de Muertos ¡Uh! ¡Mira! ¡Cómo te quiero el niño! También está pendiente Otra serie de las para Ceci Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientes si les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me sentaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestra diferencia Es olvidada se queda Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestra diferencia Es olvidada se queda Sobre la cama Eso Para nuestra amiga Ciudadito Radio Operadora Y Amiguito Mayer Estos botones se aplastan Viejo No se le dan vuelta Le quiere dar vuelta Compañiva Le quiere dar vuelta Los botones Ándale pues Va a ser ingeniero El viejo también A ver por aquí Ya se me borró Para Rebeca dice Prende Ahí está Para Rebeca Y Nidia de Tehueco Con la canción Sin Censura Una de las manos A ver compadre Pero yo quiero saludar A la gente de Tehueco Una complacencia Y unos cotonetes Me quedemos Paco Ándale pues Por acá A la raza de Nogales Sonora que nos acompañan Para ese